Ucrania, el nuevo destino turístico de armamento. Europa se arma hasta los dientes para recibir al vecino ruso. La guerra está de moda, las importaciones de armas en Europa ha aumentado un 93% debido al suministro masivo hacia Ucrania. ¿Quién dijo que la guerra no genera empleo? El informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, o sea el CIPRI, mostró que el negocio de las armas está en auge en Europa, con un aumento del 35% del continente en el año pasado. Ucrania, que antes era un gran comprador de armamento, se ha convertido en el tercer destino mundial de armamento gracias a la ayuda occidental para combatir la invasión rusa. Ahora concentra el 31% de todas las importaciones de armas en Europa, y el 8% a nivel mundial. O sea, ¡guau!, el negociazo, imagínate. ¿Quién necesita paz cuando puedes tener todo un arsenal militar? La invasión ha provocado una subida significante en la demanda de armas en Europa, y el aumento de las importaciones europeas era predecible después del inicio del conflicto. Pero, ¿quién podría haber imaginado que Ucrania se convertiría en el tercer mayor importador de armas a nivel mundial? No hay nada como una guerra para animar el negocio. El informe del CIPRI también destacó que el aumento de las importaciones de armas en Europa se debe a un alza en los gastos militares de varios países europeos. Como Polonia y Noruega, no hay nada como gastar dinero en armas para sentirse más seguros. ¿Es cierto verdad o no es verdad? Los países europeos ya han hecho sus pedidos para todo tipo de armamento. Submarinos, drones, misiles antitanques, aviones de combate, fusiles y radares. Todo es analizado porque la idea es reforzar las capacidades militares en todo el espectro de tecnología militar. ¿Quién necesita hospitales y escuelas cuando se puede tener armas de destrucción masiva? Medio Oriente se convirtió en la primera región de destino de las exportaciones de armamento. En 2022 superando a Asia Pacífico, que ocupaba el primer puesto de hace años, y a Europa. Bien por ellos, ¿quién necesita paz y estabilidad cuando puedes tener un conflicto armado sin fin? En cuanto a las exportaciones, Estados Unidos sigue liderando el ranking con un 40% de todas las exportaciones de armamento a nivel mundial. Pues mantengamos el negocio en casa, a Rusia no le ha ido tan bien. Sus exportaciones disminuyeron un 31% entre los dos periodos, mientras que las de Francia aumentaron de 7.1% a 11%. Oye, al menos alguien está ganando dinero con todo este lío. En resumen, la guerra es buena para los negocios de armas y Europa está siguiendo la tendencia. Y la verdad amigos, aquí entre tú y yo, ¿quién necesita la paz y la estabilidad cuando se puede tener armas y un conflicto o conflictos armados interminables? De todas maneras, la guerra es la mejor manera de aumentar las importaciones de armas y generar empleos. Tú dime aquí abajo qué opinas sobre esta gran noticia de que pues la guerra ahí se ve, se huele más, ¿no? O sea, está como que, oye, ya los países se están preparando, se están comprando nuevas armas, está Europa, Ucrania, Inglaterra. Ya vimos eso con Australia también que pues sacan de venir a San Diego para firmar como que la autorización, al parecer, de submarinos nucleares. Que lo van a, ¿quién se los va a hacer? Inglaterra. O sea, ¿por qué? Pues tú dime por qué aquí en los comentarios. Sígueme más, sígueme, bueno, sígueme para más noticias rápidas. También acesa mi página web, luigit.com. Y si llegas aquí, ponme un panecito para saber que lo vistes hasta el final. Porque la gente normalmente ve los encabezados y hace su criterio en base a esos encabezados. Y es lo que no queremos aquí. Lo que queremos aquí es que veas toda la noticia y los puntos de vista sin tener un bando. Yo no tengo un bando. Me imagino que tú tampoco. Bueno, a lo mejor tú sí, así que póngalo aquí. Y nos vemos. Bye.